Y muy buenas a todos juntos y bienvenidos a otro episodio del canal, continuamos con Minecraft, ¿vale? Bueno, como veis, está a tope de producción esto. He subido hasta level 37, realmente... Joder, mira como se oye, macho. O sea, está esto pesadísimo. Lleva un ratete por aquí, funcionando. A ver si quieren venir. Venga, venga, avanza. Vamos. Tú también o tú te quedas. Ahí estamos. Gracias por subir. Le damos al rollo. Aplastamos un poquito. Algo morirá. Ya sabéis cómo va esto. Ahí estamos. Y ahora limpiamos al resto. Dios, no veo nada. Vale. ¿Qué nos queda por ahí? Ya está. Y ya está. No, me he quedado una. ¡Ah, espérate! Claro, no he cerrado la trampa. Espera un segundo. Vamos a cerrar aquí. Para que mientras tanto no se me acerque ninguna. Tío, sale súper rebotadas aquí las cosas. Se van a aparla, macho. Bueno, vamos a recoger la experiencia. Bueno, si os fijáis, básicamente lo que he hecho ha sido cerrar esto un poquito, ¿vale? Lo he puesto ahí un poco mono, con su cristal, etc. Y luego después he colocado por aquí un poquito de arcilla, que me sobraba, ¿vale? Ya sabéis que tenía arcilla de la otra... Bueno, de la reforma de la casa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De todo lo que estuvimos poniendo arcilla en casa. ¡Dios, cómo sube! Llevo tres niveles. Ya sabéis que los niveles son proporcionales. Es decir, los niveles de abajo son más fáciles de subir que los niveles de arriba. Es decir, conforme vamos aumentando el nivel, va costando más subir. Pero aún así, me estoy haciendo cuatro niveles y yo creo que voy a llegar a hacerme el quinto. Con un poquito de suerte. Son un huevo de niveles. O sea, esto es para ponerme ya y empezar a encantar cosas, ¿vale? He estado encantando, evidentemente. ¡Madre de Dios! O sea, ¿pero cuántas arañas había aquí? Vale, ya está. Y como veis, esto funciona que te cagas. O sea, mirad todo lo que tengo ya aquí guardado. Todo esto, el hilo ya sabéis que lo podemos utilizar para hacer... Para hacer... Yo lo iré. Para hacer lana o bien lo podemos utilizar para alguna de las trampas que requieran que se utilice algún tipo de enlace con hilo, ¿vale? Y para hacer arcos, básicamente. Para hacer los droppers, etc. No tiene mucha más utilidad. O sea, que realmente lo que son los drops... Porque luego después también tenemos los ojos de araña. Que... ¡Ah! Espérate que te anoche. No quiero encontrarme ningún creeper por aquí. No quiero sorpresas. Vamos a tirar para adelante rápido. Bueno, he reformado también la escalerita. He puesto aquello allá atrás también. Bueno, cuatro cosillas tontas, ¿vale? No hemos hecho nada del otro mundo. Voy a dejar todo lo que llevo encima. Vamos a coger todas las... Los raíles que tengo y vamos a tirar para adelante. Ya os digo que he estado echando cálculos y no van a ser suficientes, ¿vale? O sea, ni de blast. Necesito bastantes más de lo que tengo aquí, por desgracia. Pensaba yo que iba a ser suficiente, pero... Pero vamos, que ni de blast. O sea, me hace falta bastante más. Vale, yo creo que todo lo demás me lo puedo llevar. La resta aún se lo voy a dejar. Me voy a llevar un poco de carbón. Eso sí. Bueno, carbón. Realmente lo... Esta pólvora no debería estar ahí. Esta pólvora es aquí. Vale, ya está. Por aquí tengo bloques de carbón, ¿verdad? ¿Esto era un bloque de carbón? Correcto, bloque de carbón. Vamos a romper unos poquitos bloques. Y... Vale, nueve. Con nueve. Vale, rompemos dos y ya está. Y listo. Vale. Tengo carbón a espuertas, ¿vale? Porque tengo todos los... Los... Eh... Hornos llenos. O sea, pero llenos. No un poco, ¿vale? O sea, los tengo petados. Directamente. Vale, nos vamos a llevar eso. Comida, eh... Llevo, ¿vale? Llevo unas patatuelas, pero vamos a coger más que he dejado haciéndose. Y luego, pues aparte, llevo también... Dos stats completos, tío. O sea... Una puta bendición lo de las patatas. Vale. Eh... El hacha se me va a romper. No pasa nada. Llevo bloques suficientes. Debería llevarme algunos bloques más de... De piedra. Porque vamos a tener que intentar, en la medida de lo posible, ir, eh... Manteniendo una línea, ¿vale? Y antes de irme... O sea, me refiero a las... Ya sabéis que los terrenos suben y bajan, ¿vale? Bueno, pues dentro de que los terrenos suban y bajen, yo debo de intentar, en la medida de lo posible, Que esto vaya lo más recto posible, o si se puede, hacia abajo, ¿vale? Para que coja toda la velocidad, vida y por haber. Son 400 bloques lo que tenemos de aquí hasta el campamento de los... De los aldeanos. Espérate, que no me líe. He cogido el hierro. Vale. He cogido oro. Orete. Vale. Vale. Perfecto. Con esto. Y reston. Coño de la madre. Espera. Un segundo. Me falta reston. Que si no esto, creo que no funcionaba. Creo que era así, ¿eh? O sea, estoy tirando de crafteo memoril. Vale, muy bien. Estos bloques aquí están perfectos. Joder, macho. A ver. Bueno, se va a quedar así. Lo he puesto como el culo, ¿vale? Esto era así. Vale, perfecto. Calculo que más o menos cada 13 bloques hay que poner uno de oro, ¿vale? Si estamos hablando de 400 bloques, 400 entre 13, nos da aproximadamente que vamos a necesitar unos 40 de estos. Algo menos, ¿vale? Pero por ahí. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Me parece bien. Vale. Aparte del empujón inicial que hay que darle a esto. Sí que es cierto que realmente, realmente, si quisiéramos lo podríamos hacer empujándolo, ¿vale? Automáticamente. Es decir, nos dedicábamos nada más que a colocar esto y a empujar los raíles. Y no pasaría absolutamente nada. Pero, bueno, pues por creencia, digamos, prefiero hacerlo de la otra manera. Hemos dicho que la zona que vamos a utilizar para el tema de los aldeanos va a ser esta de aquí, ¿vale? O sea, esta zona. Podríamos hacer primero el cultivo y luego después ya hacer la otra parte. Pero, como me interesa traerme cuanto antes a los aldeanos y pasar este trago, porque va a ser bastante molesto hacer esto, este cacho de aquí, pues vamos a hacerlo cuanto antes. Así que, nada, directamente desde aquí vamos a empezar. Esta parte de aquí es en sentido contrario, ¿vale? O sea, me da igual que aquí haya una elevación. Esta de aquí, por ejemplo, sí que me jode ya. Porque, evidentemente, todo lo que sea tiene que ir bajando. O sea, subiendo en este caso. Me va a molestar bastante. Así que vamos a hacernos por aquí esta pila. ¡Uf! Con los yerbajos no puedo clicar, tío. Ahí. Vale, perfecto. Subimos. Subimos. Vale. Rectito. En la medida de lo posible, ¿vale? Todo esto luego después ya os digo. O sea, le podemos meter... Le podemos meter todo lo que queramos de... Empujando, ¿vale? O sea, que me da un poco igual. Vale. Vamos a traernos esto. Y esto ya os digo. Va a ser un proceso... Por lo menos un par de capituletes. Pero bueno, mientras tanto, hablamos, charlamos, nos contamos nuestra vida. Y todo ese tipo de cosas. Que es todo maravilloso. Vamos para allá. Ya sabéis, esto se irá parando, evidentemente. Porque cada equip bloque, si no tiene potencia suficiente. Ya sabéis que los raíles se paran. ¿Vale? Y mirad, ¿veis? Aquí tenemos ya nuestra primera visititud. La aldea está hacia allá, ¿vale? O sea, está en 700... ¡Ah! He cerrado la carpeta. No sé dónde la tengo. Bueno. Desde aquí. 1100 y pico. Y 700 con algo, ¿vale? O sea, hacia allá. Así que vamos a meterle aquí esto. Y lo que vamos a hacer va a ser ir colocando por aquí algunas vías de estas. Para que nos cueste menos subir, ¿vale? O sea, vamos a colocar un par de estas. ¡Ay! No me he traído antorcha de redstone. ¡Ah! Isas it. ¿Vale? Bueno, debería haber hecho... ¿Tengo redstone encima? No, ¿verdad? La he dejado. Claro que sí, hombre. ¿Para qué me voy a llevar esto? Bueno. Con que pongamos por aquí algunas de estas. Creo que va a ser suficiente. ¿Vale? Fuera. Y seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Vamos a intentar... No... O sea, bordear un poco esto. Y ya os digo, nuestra idea es ir hasta allá, hasta el fondo. Fijaos que prácticamente no hemos abandonado la casa. Porque estamos aquí al lado. Y ya hemos gastado un stack completo, tío. O sea, va a ser un locurote esto. Pero un locurote. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. He estado recogiendo vías para este propósito. Única y exclusivamente. Así que... Propulsores a tope. Venga. Vamos para allá. Otro propulsor por aquí. ¿Vale? Y otra propulsora por aquí. A todo esto habrá que ponerle, ya os digo, los... Los enlaces de... De redstone, ¿vale? Porque estas vías... Si no le ponemos una lamparita de redstone, están apagadas, ¿vale? O sea, necesitamos que la vía se encienda. El caso es que estoy al lado de casa, tío. Y estoy por ir en un momento. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Sí, señor. Que estamos al lado, tío. Tampoco... Tampoco es plan de ser perezosos, ¿no? Y bueno. Si hemos hecho 40 vías, pues necesito... Bueno, 42 en realidad. Vamos a necesitar 42 lámparas de redstone. Una por cada... Lámparas no, perdón. Antorchas de redstone. Por cada... Por cada vía, una... Una antorcheja. Ya está. Estoy hablando de lámparas, tío. Las lámparas son otra cosa. Mira, tengo dos hechas ya y todo. ¿Vale? Solamente necesito 40. Nada más. Algo fácil. Fácil y directo. Venga, con esto... Nos hacemos los 40 paletes. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Vamos a ello. 40. Perfecto. Maravilloso de una. O sea, es... Ya está. 42. Listo. Ha sido más rápido de lo que parecía, ¿eh? Ay. Creo que no voy a necesitar nada más, tío. Luego después... Casi seguro que de camino me acordaré de más cosas. Pero espero que... Espero hacerlo todo de una. Hacerlo bien. Voy a comerme unas patatuelas. Aquí. Mientras observo mis dominios. Ahí. Vale, perfecto. Venga, vamos para allá. Y vamos a ir poniendo... Las antorchejas donde hemos puesto los raíles espaciales. Vale. Por aquí no necesitábamos nada, ¿verdad? No. Vale, podemos seguir por delante. Y esto es un camino larguete. Hay que ir hasta el poblado. Luego después nos tendremos que pelear con el hombre. Para que entre donde nos interesa. Joder. Ah, mira, no. Va a hacer falta menos... Menos antorchas porque hay algunas que las hemos colocado juntas. Y ya le da corriente a las dos. Por cercanía. Vale, pero... ¿Veis? A todo esto pues hay que colocarle una. Tracata. Tracata. Lo que no me gusta nada de las planicias, tío, es que está todo putamente lleno de hierbajos de esos, tío. Y... ¡Aj! Tienes que andar quitando... Lo malo de esto. Que vamos a ir en diagonal. ¿Vale? Todo esto lo vamos a empujar. Me da igual. Por aquí no voy a poner... Bueno, venga, sí. Tío, es que... Me da rabia, ¿vale? Porque realmente este camino lo voy a hacer una vez y ya. O sea... Podría enviar al resto de aldeanos empujándolos, ¿vale? O sea, podría, sin ningún problema. Tenemos que ir... Un segundo. Hay un lago, ¿vale? Que está justo aquí delante. Vale, pues tenemos que atravesar por allí. Allí. Y luego, pues una vez que llegamos a esa zona... Para allá. Así que vamos a seguir colocando por aquí. ¿Por dónde va el rail? Va por este lado. Vale, perfecto. Vamos a colocar ahí. Y es que... Esto, si vais a hacer... Bien colocada esa. O sea, está estupenda. Si vais a hacer esto para que sea continuo. Es decir, si lo queréis hacer como enlace con la aldea. Pues entonces sí tiene sentido que lo hagáis colocando las... Joder, tío. Qué rabia me da con eso. Que lo hagáis colocando... Colocando vías de oro, ¿vale? Porque en ese caso, si lo vais a hacer de continuo, pues sí. Porque, bueno, pues es bien. Joder, tío. Te he señalado esto. Esto es lo que quiero. Así. ¿Vale? Es bien porque vais a estar haciendo un recorrido continuo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues vale. Me trae cuenta porque voy a estar yendo y viniendo. Esto de que se queden en medio es una putada, ¿vale? O sea, se supone que en una de las actualizaciones dijeron que ya los animales no se iban a poner encima de las vías. Bueno, pues ya sabéis que no es así, ¿vale? Ya lo habéis comprobado. Que le suda un poco los cojones donde se ponga. Y al final se acaban metiendo por medio y el problema que tiene es que te pueden hacer descarrilar. Vale, vamos a colocar por aquí todo esto. Vale, bien, bien por esa antorcha, ¿eh? Está magníficamente colocada. ¿Me he traído una cama? Me he traído una cama porque soy un chico previsor. Colocamos cama y a dormir, a dormir, a dormir. Ahí estamos. Vale, porque no quiero sustos. Quiero hacer todo durante el día porque... Imaginaos que cojo, estoy haciendo la mierda esta y de pronto en mitad del camino resulta que aparece un zombie, ¿vale? Bueno, pues resulta que con la gracia esa me convierte al aldeano que yo necesito, que es al farmer. Y a lo mejor resulta que me encuentro con que ya no tengo farmer. Y si no tengo farmer, a la mierda toda la idea está. O sea, pero automáticamente. Así que lo del tema de llevar la cama es importantísimo. No solamente por el recorrido, ¿vale? Sino porque luego después... Vale, esto lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a colocar esto. Sino porque luego después además durante la cercanía, ¿vale? O sea, si yo estoy... Eran 120 bloques, creo, de proximidad. Con respecto a la aldea se pueden generar zombies en la propia aldea, ¿vale? Y van a generar un puto agro del copón y medio con lo que le van a atacar los zombies. Y a lo mejor tengo la puta mala suerte de que mi farmer se vaya a la mierda, ¿vale? Tío, estamos al lado de casa y he gastado ya dos stacks completos. Me... Buah. O sea, lo voy a gozar mucho esto. O sea, vamos a penar como cabrones. Pero bueno. Bueno, más o menos. Esto es simplemente por darle un poco de potencia, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer exacto, ya sabéis que tendríamos que ir contando. Bueno, son ocho vías más o menos las que hacen falta para que esto se mantenga en todo momento a la máxima potencia, ¿vale? Máxima potencia. Es decir, que lo que es la vía esta nos meta el subidón. ¡Está en medio, coño! Nos meta el subidón hasta donde nos interesa. Bueno, yo creo que ya me he ido un poco de más. Un segundito, porque realmente yo ya por aquí puedo tirar recto. Hay que atravesar todo ese bosque y allí nos vamos a encontrar al poblado. Al poblado, ¿sabes? En lugar de encontrarnos a los aldeanos, nos encontramos al poblado. Bueno. Ta, 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 ta. Vale. Bien, bien por esa, ¿eh? 10 de 10. A ver. Vamos a colocar aquí esto. Vale. Y así podemos continuar. Esto lo voy a quitar. Porque, a ver, ¿para qué queremos este bloque aquí en medio, tío? No vale para nada. Y esto es bajada, realmente. Vale. No hay problema, entonces. Esto es bajada, así que me da un poco igual. Joder. Gracias. Es que cuando están las plantas estas se modifica la hitbox. Porque lo que hago es que cliqueo encima del... Vale, por aquí. Si aquí en medio coloco alguna de estas, mejor. Mejor que mejor, ¿eh? Vale. Aquí. Y aquí. Aquí. Vale. Hay que asegurarse mucho, mucho, mucho de que el recorrido se pueda hacer bien. Porque si no, si resulta que por lo que sea, en algún momento dado, nos encontramos con que nuestro... Nuestro recorrido hace un extraño, ¿vale? En el sentido de que viene por aquí, ¿no? Por ejemplo, está subiendo y de pronto no consigue subir y va para atrás. Va a coger los raíles y va a coger velocidad otra vez hasta el poblado. Y eso no es bien, ¿vale? O sea, eso es una cagada, pero espectacular. Muy vasta, además. Vale, por aquí. Puta hitbox, tío. Quita, coño. Vale. Ahí y ahí. Vale. Ahí, ahí, ahí. Y aquí. Vale. For example. Vale. Voy a comprobar, antes de continuar poniendo, voy a comprobar que vayamos bien. A ver, ¿quieres correr, chico? Oh, girasoles. Me harían falta. Vale. Vamos a tirar por ahí. Es que tengo que atravesar todo esto de agua. Y a lo mejor me trae cuenta traérmelo un poco... Bueno, nada. Es bajo, o sea, que se puede hacer bien. Aparte, aquí tenemos una buena subida. Que luego después se va a convertir en bajada, ya sabéis. Atravesamos por aquí. Aquí está el poblado, ¿veis? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Vale, pues entonces me voy a traer, yo creo, un poquito más hacia acá. Pues sí es que voy a tener que atravesar agua igual. Me da un poco lo mismo. Me da un poco lo mismo. Venid por un lado que venid por el otro. Porque realmente la diferencia es que voy a tener que utilizar bloques. Pero yo bastantes. O sea que se puede hacer. Se puede hacer. No hay problema. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. A ver, esto lo vamos a hacer desde aquí abajo. Joder. Bien. Venga, un poquito por atrás. 10 de 10, ¿eh? A ese bloque. 10 de 10. Sí, señor. Bueno, tengo tema puesto ya de afinidad con el agua, ¿vale? El aquafinity. Con lo que puedo aguantar más tiempo debajo del agua. No veo debajo del agua. Por eso habría que hacer una poción de visibilidad nocturna. Pero sí que he conseguido aumentar mi capacidad de respiración bajo el agua. Creo que lo tiene puesto el casco, ¿vale? Porque estuve encantando, evidentemente. Porque, bueno, pues estaba obteniendo bastantes nivelillos y me venía bien. Así que estuve haciendo algunos encantamientos. Y entre ellos me cayó aquafinity. Que, bueno, la verdad es que no es que sea la bomba, ¿no? O sea, no lo vamos a contar entre los mejores del juego. Pero sí que es cierto que, bueno, pues para cosas de este tipo. O si vas a intentar entrar en un templo submarino. Pues siempre está bien tenerlo. Pero, al final, hacer una poción de respiración bajo el agua. Si vas a tener que estar bastante tiempo ahí abajo. Es lo mejor que puedes tener. Todo esto lo voy a empujar, tío. Paso de poner por aquí más bloques. Porque no sé si lo voy a necesitar al final. Y me voy a quedar lejos, tío. Voy a tener que volver otra vez a la casa. Vale, por aquí podríamos poner, aquí sí, otro bloquecete de estos. Al final los pongo, tío. Si es que me siento mal conmigo mismo. Cuando no hago las cosas correctas. Bueno, correctas. O sea, exactas más que correctas. Vale. Esto por aquí. Para que coja un poquito de potencia. Y esto lo malo, ya os digo. Sería que se volviera hacia atrás. O sea, eso sería la puta. Pero yo creo que va a llevar bastante tiempo. Bastante potencia. Así que no creo que tenga problema. Porque le hemos colocado este bastante cerca. Por ahí adelante vamos a cambiar alguno de estos. Por aquí, por ejemplo. Este. Perfecto. Y vamos a poner una de estas. 42, ¿eh? Y ya vamos por 17. A ver. Madre mía. No he gastado bloques yo ahí ni nada. No pasa nada. Venga. Por aquí. Vamos a meter otro. Por aquí, por ejemplo. Ahí. Ahí. Aquí. Ahora sí. Y aquí. Perfecto. Y seguimos por delante. Y esto lo vamos a colocar aquí. Al final del todo, simplemente. Y ahí. Venga. Seguimos por delante. Esto va a coger potencia. Porque va a ir en caída. Así que. 10 de 10. No me hace falta poner por aquí ninguna de oro, ¿vale? Simplemente coloqué la parte de caída. Va a llevar potencia. Más que de sobra. ¡Qué bien! Un árbol en mi camino. Se viene muriendo un zombi por ahí, ¿sabes? Muérete. ¿Ves? Por eso el tema de tener cuidado con la zona en la que estamos. Como tenemos que ir hacia allá. No hay problema. Pues venimos. Joder, tío. Me estoy dando con las ramas. Venimos por aquí y ya está. En todo momento estamos cogiendo potencia. Así que no hay problema. Hemos dicho que la aldea está ahí, ¿no? Vale. Pues realmente. Podríamos. Podríamos. Podríamos palear esto de aquí. Damos un poquito de... Hasta aquí, por ejemplo. Y desde aquí salimos rectos. Creo que por aquí ya no me estorba nada. Aparte de, evidentemente, todo esto. Pero bueno. Esto me da igual. Aquí habrá que darle un poco de potencia. Y bueno. Podemos salir aquí. Sí. Me parece bien. ¡Ay! Tuve suerte, la verdad, de tener un... Un campamento. Bueno, un campamento. Una aldea tan sumamente cerca. Porque... Porque, oye. Te toca una un poco más lejos. Y tienes que hacer la mierda esta, tío. Y te puedes morir del asco. Pero bien fuerte, ¿sabes? O sea... Así como 20 veces. Te puedes morir del asco. Me van a hacer falta, por lo menos... Otro stack, ¿eh? Por lo menos. Calculo yo. Vale. Esto va a venir por aquí. Aquí vamos a poner un par de estas. Otro par aquí. Otro aquí. Y otro par aquí. ¿Vale? Esa creo que va a ser la proporción. Uno. Dos. Tres. Tres. Vale. Para que coja bastante potencia. Y salga de aquí con... Con fuerza. ¿Vale? Este tramito de aquí va a ser quizá el que más le cueste. Luego he puesto esto y hay que probarlo, evidentemente. Cuando nos traigamos al aldeano. O sea, cuando complete. Como voy a tener que volver a... A la casa. Porque voy a tener que volver... Cien por cien. Seguro. Además. Eh... Lo que voy a hacer va a ser montarme en la vagoneta. Vamos en un momentito. Hago los raíles. Y volvemos otra vez a la vagoneta. Y ya está. Vale. ¡Ay! No. Leches. Me equivoco. ¡Ah! Ya. Vale. Esta por aquí. No llegó con 23, ¿eh? Hasta allí. Yo creo que no. Porque aparte es que voy a tener que llevar los putos raíles hasta donde esté el jodido aldeano. ¿No penséis que esto va a ser simplemente llego y ya está? Que no. Que lo voy a tener que llevar hasta donde esté él. Porque lo tengo que montar en una vagoneta y traérmelo. Nada. Tengo que ir más para allá, tío. Si es que... No da, no da, no da. Bueno. Ponemos esto. No tengo más, ¿no? Vale. Pues estos son todos los raíles que tenía, tío. O sea, no son pocos, precisamente. Eh... Vamos a colocar uno más. Uf, uf. Vale. Vamos a hacer una cosa. Quita esto. Ya está. Pones esto encima. Perfecto. Nos montamos. Vale. Y ahora ponemos la antorcha. Ahí vamos. Cogemos potencia. Cogemos potencia. Vamos a alejarnos antes de que se haga de noche del todo. Sube. 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 Perfecto. Giramos por aquí. Viene. Aquí va a llevar potencia porque estamos en caída. Llegamos bien hasta aquí. Joder, que bien lo estamos haciendo, eh. Aquí. Un poquito más de potencia. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Sube. Bien. 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 Perfecto. Seguimos por aquí. Coge. 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 Aquí hemos dejado quizá demasiado hueco. Vale. Pero llega potencia. Llega potencia. Vamos. Vamos que llegamos hasta la casa de una. Venga. Venga. Vamos. Aquí viene la super cuesta. Pero hemos puesto bastante de oro. O sea que no creo que tengamos problema para subir, eh. No hay problema. No hay problema. No hay problema. 10 de 10. 10 de 10. Vale. Perfecto. Aquí. Llega bien. Oh. Vale. Perfecto. Y desde aquí hasta aquí. Perfecto. Pues ya veis. Eh. Quiero salirme. ¿Cómo me salía? Shift, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a dejar aquí esto. Recogemos. Y ya está. Maravitupendo. A dormir. 10 de 10, tío. Además un paseíto súper amigable. Súper cómodo. Y ahora diréis. ¿Y por qué no lo dejas aquí y vas a la aldea y vienes? Muy sencillo. No. Aparte de que me da un poquito de cancercito el tener que estar yendo hasta la aldea y volver. Luego después está el tema de que mientras que los aldeanos están allí, cabe la posibilidad de que de alguna manera los ataquen o se me reseten, etcétera, etcétera. Y en cambio si yo hago una granja, los tengo encerraditos, los tengo metidos en cubículos bien protegidos. De tal forma que me asegure de que no les pase absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo prefiero hacer de esa manera más segura. Espérate, ¿realmente con esto? Oh. Oh. Alguien está cocinando, tío. Huele que te cagas. Vale. Dos estas. Bueno, con esto yo creo que ya sí que tenemos de sobra. Me voy a llevar... Voy a... ¿Llevo hierro? Sí, llevo hierro. Me voy a llevar porque tenía por aquí... Aquí o aquí. Aquí. Vale. Me voy a llevar la otra vagoneta. Eh. Oh, Dios. Que bien huele, tío. Ay. Y me voy a llevar otra de estas más. Y así ya tenemos los tres que nos hacen falta. ¿Vale? Eh... ¿Tendríamos que tener aquí preparado ya la zona donde van a llegar? Pues sí. Realmente sí. Pero como van a llegar en vagoneta, no se van a poder mover de la vagoneta. Así que los puedo dejar uno detrás de otro y luego después ya conducirlos a sus respectivos sitios. La idea es hacer aquí un campamento. ¿Vale? O sea, bueno, un campamento. Un campo de cultivo de patatas. ¿Vale? Y luego después ya a partir de ahí es abrir una ventanita por la que van a estar los otros aldeanos. Voy a tirar un poquito más hacia adelante, ¿vale? Porque desde aquí creo que no voy a tener potencia suficiente. Colocamos, nos montamos y... ¡Upa! Vamos a ello. Hay potencia máxima. Oye, pues la verdad que dan ganas de montar una montañita rusa, ¿eh? Pero no todavía. O sea, todo esto luego después lo puedo retirar. Todas las vías, evidentemente, y llevármelas y utilizarlas para otro proyecto. Y no sé, a lo mejor hacer una montaña rusa pues no es ninguna tontería. Como llevo bastante potencia yo creo que no voy a tener problemas en las subidas, ¿eh? Creo, espero y deseo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos otra bajadita. Yo creo que vamos a llegar bien. Ahora, esta subida aquí, con la potencia que llevo, probablemente... Le va a costar, creo yo. Dos, tres y... ¡Oh, Dios! ¡Bien! Perfecto. Vale, pues ya está. Ya de aquí he bajado. O sea que... Llegamos. Easy. Easy, cuisi, le vamos, cuisi. Vale, ya está. Perfecto. Y... Parada. Maravitupendo. Mejor si me bajo primero. Ahí está. Bien. Cogemos raíles. Cogemos de estos también. Y para adelante. Seguimos. Oh, den bugs. Ahí. Ya está. Vale. Yo creo que podríamos empezar a tirar para allá. Y a esto, ponerle alguna de estas. ¿Verdad que sí? Vosotros también lo pensáis. Bueno, eso va a llevar potencia, yo creo. Si consigo darle... Es que me quedan dos, tío. Tampoco... Tampoco es que me quede una barbaridad. A lo mejor el primer tramo se lo tengo que empujar un poquito para que vayan. Pero esto es la parte más pesada de la... De la aldea. O sea... Joder, de la aldea. Bueno, sí, de la aldea. Del mercado de aldeanos. Que es lo que queremos hacer. Esta es, sin lugar a dudas, la parte más pesada. No tendré la suerte de que este sea el farmer, ¿verdad? No. Tiene un peto. Pero aquel de allí... Aquel de allí sí tiene pinta, tío. A lo mejor lo puedo empujar de forma de basta. A ver. Vamos a quitar esto. Hola, amigo. No, es un carnicero. Es un badger. Vale, ¿dónde está? Tiene que ser este, tío. Este es el puto farmer, ¿verdad? Tenemos un granjero aquí. Y este de aquí también tiene pinta de granjero, ¿a que sí? No, pescador. Bueno, vale. Desde aquí lo tengo que sacar, tío. ¿Really? Joder, podría estar un poco más lejos, ¿sabes? Venga, va. Vamos a hacerlo desde aquí, entonces. ¿Qué pasa? ¡Ah! Que está a distinto nivel, tío. Vale. Vale, pues por aquí no puedo poner entonces. A no ser que quite el bloque, por ahí no puedo poner raíles. Tendría que sacarlo por aquí. Qué lío, ¿no? Pues entonces prefiero ponerlo ya directamente aquí. Pongo piedra y ya está. A ver, ¿dónde me he quedado yo? Aquí. Vale, pues vamos a torcer hacia allá, entonces. Como llevo bastantes, ahora no me preocupa tanto. Lo puedo hacer. Pero claro, la primera parte ya sé que se la voy a tener que empujar yo. No vamos a tener muchas más opciones. Pero bueno, es que vamos a por ese. O sea, luego después ya el resto me dan igual. O sea, puedo utilizar cualquier tipo de aldeano. Pero para eso es necesario 100% un granjero. Porque es el único que tiene la capacidad para plantar. Hasta donde sé. A no ser que hayan cambiado alguna cosa. Pero que yo sepa, no han cambiado absolutamente nada. Con lo que... Always... Tiene que ser a... Un granjero. Vale, tengo... Bueno, tengo tierra. Me sirve también. Para mi labor. Para mi labor de... De... Reconducción. Vale, vamos a quitar todo esto. Porque no hay plan. Hay que se quitar por aquí en medio. No hace falta para nada. ¿Veis? Se está ahí plantando. Esto es lo suyo. Está feliz. No sabe lo que se le viene encima. Le vamos a hacer aquí la 314 y lo vamos a meter. Lo que sí que... A lo mejor uno de estos habría que quitarlo. Porque para meterlos en... Para meterlos en el carrito. En principio ya está donde sé. Es necesario que tengan una... A ver. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Si yo hago shift click justo debajo de él. Creo que sí que lo podría meter. Vamos a ver. Si esto funciona, tal y como a mí me han contado... Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué lo tiras? Ahora. No. Shift. No. No. Ah. No. Ah. No. O sea que lo tengo que dejar caer 100%. Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar el carrito aquí. Cojones de pato. Que pongas ahí el puto carro. Me cago en la puta. A ver. Ya está. Carro puesto. Adentro. Ahora eres mi esclavo. Ya está. Sencillo. Uf. De verdad. Cuando lo hacen complicado... Qué rabia da. Vale. Esto aquí. Y ahora vamos a quitar esta. Para que enlace con esa otra. Vale. No va a enlazar justo aquí porque tengo un quiebro. ¿Verdad que sí? Oh. Bien. Perfecto. Vale. Pues ponemos ahí el otro que me falta. Y esto simplemente con que lo empujemos un poquito hacia delante. Coño. A ver. Pon ahí una vía. ¿Podemos ponerla? No puedo ponerla porque hay un sujeto encima. Ah. Ya está. Vale. Colócate. Perfecto. Ya se va. Adiós. Llama cuando llegues. Vamos, 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 vamos. Vamos que llegas. Va solo, va solo, va solo, va solo. Va solo. 10 de 10, tío. Adiós, amigo. Llama cuando llegues. Vale. Vamos a por otro. Ya tenemos uno. Necesitamos dos más. Tenemos que traernoslos hasta... Oh. Oh. Espérate. Si viene el solito. Si viene el solito. Por cierto, hice la vagoneta al final, tío. ¿Qué pasó con la vagoneta? Creo que la hice y no la recogí. ¿Es posible? Venga, venga. Ya está. 10 de 10. Adiós. Que tenemos dos, chavales. Vale. Voy a por una mesa de crafteo. Tengo que haber aquí... Pero vamos, 100% seguro. Hay que tener que haber alguna mesa de crafteo. Hola. ¿Alguno se quiere venir conmigo? Hola. ¿Qué tal? Oh. Por aquí no. Ay. Siempre cabe la opción de meterlos a golpe, ¿vale? Ah, aquí está. Vale, perfecto. Justo, tío. Justo. Vale, ya está. Venga, vamos a colocar aquí la vagoneta. Oh, un librarian. Pues me voy a llevar al librarian, tío. Por si acaso en algún momento dado quiero hacer algún intercambio con él. A ver, señor librarian. ¿Quieres venir conmigo? ¿Te apetece? Sal de ahí. Venga. Tío, no me hagas picar esto para empujarte, coño. Venga, muévete. A tomar por culo. Oh, si estaba ahí dos aquí. Venga. Tío, ¿por qué no puedo empujarlo? Ahora. Venga. Venga. No, no te... No te sientas incómodo porque venga un tío a tu aldea y te empieza a empujar. Tú a lo tuyo, ¿vale? O sea, sé feliz y métete en mi vagoneta. Espera, te voy a traerme la vagoneta incluso más para acá. Y lo hacemos que caiga de una forma abasta. No. 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 Que la lío. Me cago en... Vuelve para atrás, coño. Ahí. Ya está, que se coloque. Es que me interesaría bastante que fuera el liberal. Oh, Dios. Gracias por meterte tú solito. Te quiero, tío. Tú, a partir de ahora, eres mi favorito. Venga. Vamos para allá. Venga. Tío, que ya tenemos los tres. Hostia. Pues, perfecto. 34 minutos. En el siguiente episodio empezaremos a construir la granja ya como tal. Venga. Dale ahí fuerte. Vale. Yo te acompaño por aquí, ¿vale? Para que no te sientas solo. Espero que no se hayan quedado atascados en ningún lado. Que también puede ser, ¿vale? Que se hayan quedado por ahí. O que hayan hecho de spawn. Que también puede ser. Porque esto oyen a tomar por culo. Creo que no. Vamos. Creo que no. No deberían hacer de spawn. Vamos. Vamos para allá. Están dentro de una carreta. Están en mi casa. O sea, no deberían hacer de spawn. La verdad que eso ha sido una cagada por mi parte. Pero bastante severa. Como hayan hecho de spawn, me puedo empezar a pegar un tirito. Lo sabéis, ¿verdad? Tío, ¿dónde está? Allí. Ah, vale. Por allí va. No debe. No debe. Pero claro, es que como se va tan lejos, tío. Ah. Espero que no haya perdido la entidad. Espero. ¿Dónde está, tío? ¿Ya ha llegado? ¿Ha cogido toda esa puta potencia? ¿Que ya ha llegado? No debe. No debe. Debería continuar el camino. Y llegar hasta el sitio. Tío, pero es que... No sé, tío. Me acabo de acojonar basto. Como no haya tres aquí, tío... Va a haber sido una cagada bastante severa esto. Vale, ahí veo a uno. Vale... Uno... Dos y tres. ¡Oh, perfecto! Hola, amigos. Habéis venido a mi recinto. Bienvenidos a vuestra nueva casa. Vale. Vamos a colocar esto. Y lo voy a dejar por aquí. Chavales, en el próximo episodio tendré ya... Eh... Empezado a montar, ¿vale? Eh... Todo el tema de la granja de aldeanos. Ya tenemos a nuestros tres amigos. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hasta hay que darle bien de patatuelas. Para que ponga estos dos cebones. Y se empiecen a dar fuerte y blando. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.